¿Pensó en mostrar redes sociales en su programación? ¿Qué canal de TVO Productora no necesita refrescar su pantalla con este contenido? Bueno, vamos a tratar de mostrarle cómo usando aplicaciones de producción de bajo costo usted puede acceder y disponer de estas nuevas herramientas de comunicación. Twitter en su TV en solo 5 pasos. Vamos a hacer nuestro ejemplo con noticias. Y en este primer paso me voy a valer de cuentas que yo conozco que postean continuamente noticias. Por ejemplo, aquí tengo una, aquí tengo una, luego también tengo otra por aquí que también es de noticias. Entonces puedo elegir tópicos, cuentas, distintos elementos de búsqueda para colocar en pantalla. En este caso, como les digo, primer punto es dedicarnos a de dónde tomar la información y elegimos cuentas. Como segundo paso voy a ir a mi cuenta de TweetOut en donde voy a comenzar con el primer tópico que quiero usar. En este caso voy a elegir noticias de Argentina, ¿verdad? Es lo que estoy mostrando en este caso. Enter. He creado un nuevo tópico. Es muy fácil, como ven. Y ahora puedo agregar elementos de búsqueda. Tópicos, cuentas. Volvemos a nuestra cuenta y vemos que es política Clarín. Agregamos aquí política sin espacio Clarín. Agregamos. Ahí ya se agregó. Vamos a ver la otra cuenta. La otra cuenta era Infobye. Vamos a agregarla. Infobye. Agregamos la otra cuenta. Podemos hacer un test. Para ver que se estén publicando la información. Como ven, estamos tomando la información correctamente. Como les digo, podemos aplicar una cantidad de elementos de búsqueda muy grande. Podemos basarnos en tweets de un idioma en particular, por ejemplo el español. Podemos colocar los links, los retweets, solo las menciones positivas. Podemos basarnos en publicaciones en un rango, por ejemplo, de 200 kilómetros de esta locación. Vamos a guardar esto. Al cabo de unos segundos, se comienzan a mostrar los tweets que como hemos colocado el auto aprobado, automáticamente empiezan a estar disponibles. En la sección de moderación, vamos a ver en otro tutorial más avanzado, cómo proceder con la moderación. En este caso, pueden ver que como repito, está auto aprobado. Todos los tweets van a salir al aire cuando dispongamos de ello. Bien. Muy bien. Ahora lo que nos queda, una vez que hemos completado el contenido de lo que vamos a mostrar, es tomar la información desde aquí. Tenemos varias opciones. Vamos a elegir XML. Vamos a elegir Noticias Argentinas. Tenemos para no solo tomar tópicos, sino listas de reproducción de tópicos. Interesantísimo también para un próximo tutorial. Vamos a colocar las imágenes de los avatares, porque tenemos dos agencias de noticias, de manera que vamos a diferenciarlas. Y vamos a generar nuestro link para colocar en el programa. Tenemos todo lo que necesitamos para ir a la aplicación de Compix Newscroll, para usar esta información en puesta directa al aire, en base a nuestro generador de caracteres. Estamos ahora en Compix Newscroll con capacidades de redes sociales. No vale el caso hacer una recorrida completa. Compix Newscroll es una aplicación muy poderosa. Solo vamos a enfocarnos en los crawls, tanto el inferior como el superior. Y mostraremos como ingresar la información desde Feeds, Settings. Tenemos el tipo de feed que vamos a usar, en este caso fue Twitter. Tenemos la información que pegamos directamente aquí, que es la que trajimos del paso anterior. Cuando logramos crear esa secuencia de cuentas de Twitter para mostrar información. Luego desde aquí elegimos el template que queremos usar. En este caso es un template ya definido, pero voy a explicarles en un próximo tutorial como editar y crear dichos templates. En este caso dejamos este. Colocamos en crawl la forma en que va a mostrarse dicha información de Twitter. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar toda la información que viene en ese enlace que hemos pegado. De manera que vamos a relacionar nuestra cuenta con la cuenta, el avatar con el enlace de la imagen del avatar. El nombre de la cuenta con el nombre. Y por último el texto con el texto que viene en el tweet. Simplemente damos OK. Aseguramos que esté el ejecutar feed seleccionado. Una vez que los tweets empiezan a mostrarse en nuestra ventana del crawl inferior. Simplemente colocamos lower crawl. Y con el botón de on enviamos esta información a uno de los canales de network de nuestro tricaster. Si ese es el sistema que estamos usando para colocar esto al aire. Podemos trabajar con distintas configuraciones de compics. Nos gusta mostrar con tricaster. Es una de las opciones más versátiles y de bajo costo. Y como pueden ver podemos estar produciendo shows completos. Y mostrando información en pantalla sin ningún tipo de intervención. Simplemente se actualiza a través de los tweets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!